Hola a todos ahí en casita, hola Sanji. Hola profesora Nohita, ¿cómo está usted? Muy bien, contenta porque hoy tendremos un programa muy especial. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro. ¡Qué bonito! Día del Libro, qué especial. Así es, y quiero contarles que la historia del libro se debe a una serie de innovaciones tecnológicas que con el paso del tiempo han permitido el mejoramiento de la calidad de conservación de los textos y además el acceso a la información. El origen del Día del Libro se remonta en el siglo XX en España. El 23 de abril es la fecha de nacimiento y fallecimiento de escritores eminentes de la literatura universal. Así que la Conferencia General de la Unesco rindió un homenaje mundial al libro y sus autores y además alentó a todos a descubrir el placer de la lectura, Sanji. ¡Ja, ja, ja! ¡Profesora Nohita! ¡Ja, ja! Dígame. Yo sé cuál es el libro más vendido del mundo. Dígame cuál es. ¡La Biblia! Sanji, ese dato es correcto. La Biblia ha sido vendida 6 mil millones de ejemplares. Y hablando de libros especiales, quiero recordarles que debemos de cuidar los libros cuando lo estemos leyendo, Sanji. ¿Sabes qué no debemos hacer? Doblar las esquinas de nuestros libros, de las páginas para señalar un punto de lectura. Todo lo contrario, debemos, podemos usar un separador. Además de eso, Sanji, debemos mantener la comida, la bebida y las manitos sucias lejos de los libros. También, Sanji y nuestros niños, es muy importante leer porque los libros nos educan, también nos dan tema de conversación y enriquecen nuestro conocimiento y vocabulario. Así es, profesora Nohita. Y hoy que llegue a casa, voy a leer un cuento o una historia. Y vos, Sanji y en casita, podés hacer lo mismo. Sí, feliz día del libro. Nos vemos en la próxima, aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Bye, bye.